1, 2, 3, 2, 1 bien con actitudes, actitudes, voy con caras cerradas, caritas cerradas, vamos, cámara, cara, bien, muy bien, guys, esa, vamos, un poquito menos, un poquitico menos, va, vamos, más sexy, Julia, vamos, caritas, caritas, eso, Julia, eso, vamos, ¡Vamos Mónica! ¡Sinni va contigo! ¡Vamos Miguel! ¡Vamos Miguel! ¡Vamos Miguel! ¡Algo de luresa! ¡De trece!